¡Por tu culpa, no más por tu culpa, chiquita! ¡Por tu culpa, no más por tu culpa, chiquita! ¡Por tu culpa, no más por tu culpa, chiquita! ¡Por tu culpa, no más por tu culpa, chiquita! ¡Por tu culpa, no más por tu culpa, chiquita! ¡Por tu culpa, no más por tu culpa, chiquita! ¡Por tu culpa, chiquita! ¡Por tu culpa, no más por tu culpa, chiquita! ¡Por tu culpa, no más por tu culpa, chiquita! ¡Por tu culpa, no más por tu culpa, chiquita! ¡Por tu culpa, chiquita! ¡Por tu culpa, chiquita! ¡Por tu culpa, chiquita! ¡Por tu culpa, chiquita!